Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan virtualmente esta mañana. Estamos verdaderamente muy muy contentos de haber concretado la adquisición de este equipo de braquiterapia de alta dosis que como ya lo explicó mi esposo hará una enorme diferencia en el tratamiento del cáncer cervicuterino de próstata y de piel. Vamos a salvar vidas. Todas nuestras acciones tienen un propósito y como en este caso el más noble de todos garantizar a todos los pacientes de cáncer que estamos a su lado luchando contra la enfermedad. Permítame detallarles cómo fue que juntamos este dinero que la verdad fue un gran esfuerzo. Le agradezco aquí al señor José Miguel Castro Carrillo que fungía como presidente del patronato de la FENADU porque nos dieron un importante apoyo para que fue la base de donde partimos para hacer esta compra. También a la subasta ganadera, a todos, todos los ganaderos que nos apoyaron porque de verdad desde la vaquilla, desde el caballo, desde los conejos, desde la carne seca, todo lo que nos dieron para subastar fue importante, todo suma. La noche mexicana, todos los que compraron boleto, que participaron, que se divirtieron, muchísimas gracias. Al patronato del centro estatal de cancerología, muchísimas gracias porque si no hubiéramos sumado esfuerzos, Irasema y Sandra Benítez, no hubiéramos podido alcanzar la compra de estos aparatos. Cada peso que los duranguenses destinaron a estas actividades hoy se traduce en la adquisición del equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis y hace una diferencia enorme en la eficacia médica de los tratamientos para pacientes con cáncer. No fue fácil la negociación, sobre todo porque la cotización con el dólar pues se fue para arriba, pero creo que si ahorita todo mundo estamos enfocados en el COVID, pues eso nos ayudó de alguna manera para que la empresa pues se pusiera de modo de que compráramos y se pudo hacer una muy buena negociación. Anteriormente una mujer con cáncer cervicuterino o actualmente recibía radiaciones y tiene que permanecer hasta 72 horas acostada, sin moverse, sometida a cargas de energía que no siempre eran exactas, de acuerdo al volumen y medidas de las tumoraciones. Con este equipo y mediante un cálculo matemático, se logra una eficacia en la medición de radiación cercana al 100%, reduciendo el riesgo de secuelas y mejorando sustancialmente la capacidad de respuesta del organismo. La tecnología de que dispondrá Durango será la única disponible en el país y estará al alcance de los pacientes que lo requieran en una institución pública, lo que representa para muchas familias de escasos recursos la única posibilidad de vencer el cáncer. La inversión incluye también lo siguiente, es el equipo de braquiterapia Sajinova, la fuente de cobalto 60 para 5 años de trabajo, que eso también es importantísimo porque en 5 años no vamos a tener que renovar la pila, aplicadores para ginecología, piel y próstata, equipo de rayos X con arco en C, ultrasonido, adecuaciones de infraestructura para acondicionar el área donde se coloque el equipo, capacitación en el extranjero para el personal involucrado como son médicos, físicos y radioncólogos, juego de láseres para tomógrafo simulador. Este gran esfuerzo hará la diferencia en la lucha contra el cáncer. Nuestro centro estatal de cancerología cuenta con las tres herramientas más importantes que existen en este momento para la atención de pacientes, como es la braquioterapia, que es la que estamos comprando de alta tasa de dosis, que es la que ya teníamos, la braquioterapia de baja tasa de dosis y el acelerador lineal que ya tenemos. Aquí demostramos con hechos la magnitud del compromiso que tenemos con la salud de los duranguenses. Enhorabuena porque lo más importante en este esfuerzo es que estuvimos cientos y miles de duranguenses. A lo mejor algunos no imaginaron lo importante que iba a ser su donativo o entrar a la feria a divertirse. Mi reconocimiento a todo el personal de Sistema DIF por este esfuerzo y dedicación por el trabajo realizado, las largas jornadas sin descanso que han tenido. Gracias también a quienes año a año participan en eventos como la subasta ganadera y que ven cómo con su contribución salvarán vidas. A Iracema Condo, mi reconocimiento por su trabajo y entrega a esta noble causa, al doctor Carrete y a todo el equipo del Hospital de Cancerología. A quienes participaron brindándonos su apoyo desde el Patronato de la Feria y de la Unión Ganadera, el licenciado Miguel Castro Carrillo y el ingeniero Rogelio Soto Ochoa. A mi esposo, el señor gobernador, muchísimas gracias por tu apoyo y tu preocupación para que todos los duranguenses, especialmente los que lo necesiten, les demos apoyo. Muchas gracias. Gracias.